¿Qué es el encuentro internacional? El Politécnico Gran Colombiano precisamente participó en este tercer encuentro de nuestra América por ser una institución líder en el campo de la educación. La institución tiene la impronta de no solamente trabajar por una educación local, por una educación nacional, sino también metido en el campo de la globalización. Este tipo de representación del Politécnico Gran Colombiano generan una alta importancia por el reconocimiento de nuestra institución, no solamente, como lo digo, a nivel local, sino también a nivel internacional como líder en el campo y en el contexto educativo. Gracias. 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 Gracias.